Me baila guapa la seca, duermo un buen patilla, en la discoteca, no, no, no Me baila guapa la seca, duermo un buen patilla, en la discoteca Señores, todo el mundo brincando bien rico Mi respeto a Dios que dijeron, no importa que estoy oviendo, yo me voy a abansillar Mi respeto, señores, mi respeto Díganlo, díganlo, díganlo Levantenme la mano, levantenme la mano Arriba la mano, arriba la mano Tienen los cinco deditos, Fernando Eso, tiene Maduro, tiene Maduro Maduro, Maduro Salte Maduro, Maduro Maduro, Maduro Maduro, Maduro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!